11 años llevamos ya celebrando este Fuenla Stock, 11 años facilitando al pequeño comercio estas instalaciones, unas instalaciones donde en definitiva lo que venimos a plantear es un sitio donde se congreguen para exponer sus productos y donde ya los vecinos y las vecinas de la ciudad lo conocen y vienen también a apoyarles consumiendo, comprando aquellos productos que necesitan y que ven de su interés. La misión que tiene este Fuenla Stock, esta feria de pequeño comercio, es que los pequeños comerciantes puedan exponer sus productos, que se puedan conectar entre ellos, que se puedan hacer redes, ahora que está tan famoso porque de unos a otros comentan, gente que les suministra, comentan problemáticas que comparten y de alguna forma yo creo que a ellos también les viene muy bien. Y luego muy importante y muy interesante es el exponer a la ciudadanía, el hecho de que los vecinos y las vecinas lo conocen, se acercan al pabellón Fernando Martín y también de alguna forma incrementan las ventas durante este fin de semana largo. El apoyo al pequeño comercio lo venimos haciendo desde distintos ámbitos, esta es una actividad más porque nos parece que son los grandes generadores de empleo, es verdad que a poquito a poquito porque son empresas con no muchos trabajadores, pero sí es verdad que necesitan el apoyo de las instituciones y en este sentido por lo menos desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada lo vamos a seguir manteniendo. Seguramente sí porque creo que le da contenido completo desde todos los ámbitos, los tenemos desde bordados, tenemos desde ropa, desde calzado, desde productos de consumo y seguramente no en el sentido de que ha habido mucha gente que habrá querido exponer y que como sabemos esto tiene sus limitaciones de espacio y son más de 50 expositores y bueno pues el espacio es el que es y lo intentamos aprovechar lo mejor posible y darle oportunidades a gente nueva compensándole con gente que ya ha venido otros años para que consoliden también su presencia en el Fuenlabstock. De alguna forma yo creo que luego tendré la posibilidad de visitarlo y creo que la gente, los expositores están bastante contentos con la instalación. Bueno yo creo que llegado el mes de septiembre, un mes en el que los folabreños y las folabreñas venimos con mucha fuerza después del periodo vacacional, pues lo que esperamos es que vayamos incrementando las visitas. Yo creo que el mes en cuanto al tiempo es apropiado, en la medida en que los vecinos y las vecinas necesitan también lugares de esparcimiento y salir y el hecho de que pongamos, establezcamos esta actividad víspera de fiestas, también yo creo que se ha notado bastante la afluencia de gente y yo creo que como reto nos tenemos que poner el incrementar la asistencia de los vecinos y de las vecinas. Y yo creo que es cierto, es decir, en la medida en la que los comerciantes se vayan apoyando unos a otros y vayan generando riqueza, si cada comercio que hay en Fuenlabrada tuviera la capacidad de contratar entre una o dos personas porque les va bien, imaginaos, son muchos poquitos, pero que al final, grano a grano, conseguimos tener un descenso del nivel del paro en nuestra ciudad muy importante. Por tanto, el apoyo al pequeño comercio es muy interesante y seguimos trabajando en esa línea, porque además genera un trabajo de calidad, que es lo que nos interesa, es decir, no es un trabajo como en otras grandes superficies, de muchas horas, es un trabajo de calidad, un trabajo bien pagado y por tanto, claro, que es muy importante el hecho de seguir con esta labor y fomentar el pequeño comercio y por tanto fomentar también el empleo que genera este pequeño comercio. ¿Qué novedades presenta esta 11ª edición? Pues hombre, con 11 ediciones, hablar ya de novedades es complicado, ¿no? Pero bueno, sí, por ejemplo, este año, a petición de los propios comerciantes, al final vais a poder ver que tenemos un stand bastante amplio dedicado a exhibiciones y eventos, porque muchas veces los comerciantes, claro, el stand tiene la capacidad que tienen y nos dicen, oye, es que si yo tuviera, haría una exhibición o haría un pase o haría una degustación, bueno, pues este año quien no lo hace va a ser porque no quiera. Ya tiene allí el espacio, un espacio que además fue en la Stock en Grande, donde se ha calendarizado durante estos tres días, bueno, dos días y medio, se han calendarizado actividades y van a poder hacer sus exhibiciones de sus productos, de su ropa, de lo que tienen en su comercio. ¡Gracias!